¿Eres una persona estresada, cansada y nerviosa? Ya sea por el smoke, por tu trabajo, por el tumulto de gente, este jugo para nervios no te caerá nada mal. Te hará recuperar energías de un día de trabajo. Se utilizan 6 hojas de lechuga, 3 ramas de apio, una rebanada de piña gruesa y un vaso de agua. Esto lo vas a lavar muy bien. Vas a licuar, puedes tomarlo antes de cada alimento. Cuando notes que el estrés y el cansancio desaparecen, puedes suspender. La lechuga contiene pocas calorías. Lo puedes utilizar para adelgazamiento. Es rica en fitonutrientes, tiene vitamina A, C, E, B1, B2, B3. Ayuda a mejorar la piel y la visión. El perejil limpia riñones. Es diurético, es recomendado para la hipertensión y la osteoporosis. La piña te tendrá bien hidratado. Nos da energía y nos da saciedad. Si te gusta este video, dale dedito arriba y suscríbete.